Hola que tal, hoy os traigo este vídeo que va a ser que os voy a enseñar los regalos que me he ganado mejor dicho en el sorteo del canal de Ringocito Flower de mi amiga Marian y bueno pues en vez de enviármelos por correo, que en un principio yo fui mi lanzada, le di mi dirección y todo, ahora ahí corriendo porque como nunca gano nada, pues el ganar el sorteo me ha hecho mucha ilusión y bueno, pues en vez de enviármelos hemos quedado las dos y me lo ha dado en persona es una chica súper simpática, al principio cortadita, yo soy cortada pero yo creo que era más más tímida, más cortada y bueno, pero luego ya hemos ido haciendo migas y bien lo primero que, bueno, me lo he traído en este paquete, este paquete dentro, había otro paquete envuelto en un papel seda así, amarillo creo que era, hola mi cabeza, yo creo que sí que era un color así entre mostaza, amarillo, un tono así y venía pues esta bolsita, venía adentro y dentro del sobrecito, en el envoltorio este amarillo venía esta tarjetita con la dedicatoria, la voy a enseñar y todo pone para Amalia con todo mi cariño, Mariano bueno, pues también la he arrancado, mirad si era amarillo el papel, veis, aquí el resto pues era amarillo bueno, pues yo no pensaba que le iba a hacer ilusión, pero bueno, sí, pues me ha hecho mucha ilusión porque, por lo que digo, porque nunca ganó nada así que, que da igual lo que sea, además, si lo has hecho, lo has hecho con sus manos pues todavía, pues hace más ilusión esto no lo ha hecho ella con sus manos, pero también está muy chulo, son muy cucas es, son como estas tarjetitas pero en diferentes formatos estas, mirad, estas parecen unas bolsitas de chuches muy chulas las tarjetitas de esta una aquí hay otra donde está el corazón el espejito, el bolsito, los zapatitos, me encantan y estas que son como regalitos, cajitas, con el osito bueno, pues muy chulas, me han encantado, me han gustado mucho y bueno, mirad, esta es esta y bueno, pues mirad, tiene la pega que lo enganchamos y queda así como detallito, está muy chulo bueno, pues esto era una cosa luego en el saquito, viene cosas hechas casi, todo menos una cosa, creo recordar a ver, menos el búho pues todo menos esto, lo ha hecho ella mirad el búho, queda chulo, es muy bonito, la pena que a mi me da es que me da alergia y se me pone el cuello, que luego pongo los granos nada, el tenerlo, como en otras ocasiones no he mostrado algún collar o eso, de seguida se me pone todo irritado tengo que darle muchas capas de malte de uñas, para que no me pase y entonces no llega ni a quedar bien con un jersey de cuello alto, pues quizás pero tampoco me agobia mucho el cuello alto, pues tampoco pero bueno, ya buscaré la manera de de poder ponérmelo y y bueno, pues este ha sido uno este ha sido uno que es muy chulo, ya digo luego esta esta pulserita que la he hecho ella también que es con cadena y cordoncito en gris y en negro que esta chula pero igual me da alergia y bueno pero no te preocupes Mariam porque yo tengo dos hijas que seguro que lo utilizan luego esta esto me ha gustado mucho esta sandía que esta hecha con ay espera, me va a matar que me lo ha dicho y lo se ay porcelana fría con porcelana fría que ya misma se fabrica la porcelana y lo que me ha hecho gracia es que parece que le ha pegado un bocado a la porcelana la joya y bueno tiene un imán y pues para la nevera luego con este detalle no hemos reido mucho o yo por lo menos ayer yo no se si le ha hecho tanta gracia porque al sacar este llavero me he encontrado con con esto así entonces yo pensaba digo ala mira que chulo que es un nido con sus pajaritos pues no no ella se ha reido mucho pero me ha dicho que no es un nido es un cupcake de estos veis entonces lleva el imán para la nevera pero ha coincidido que se haya puesto así y yo digo ala que gracia mira que en su jaula yo pensaba que estaba hasta en su jaula el nido y todo en su jaula no se es que no se como me lo imaginó pensaba que era el nido, su jaula y los pajaritos y todo pues no es un cupcake para cupcake me parece que es pienso estar diciéndolo bien pero pero muy chulo también luego ya una vez que te lo dice y lo ves fuera de la jaula así que si que parece un cupcake pero en un principio al verlo dentro yo he dicho nada ay que chulo le llevo los pajaritos que ruido bueno luego he hecho este llaverito que es una taza de de té o de café con los azucarillos ahora mira que son chocolatitos pero no no solo azucarillos digo yo y el café esta super chula esta muy graciosa el llavero si que lo utilizaré yo luego esta pulsera del símbolo del infinito que está muy chula también lo ha hecho ella y también es de cerámica fría porcelana fría cerámica fría no porcelana fría luego está la rosa que me ha dicho que era un imán pero no se se le ha caído me parece que me ha dicho que era un imán pero bueno le pondré la coqueta aunque no se animan así puesto esta super chula mirad que bonita pues también también la ha hecho ella y bueno y bueno luego esta este collar en forma de hoja y los pendientes a fuego hay pero nada es eso todo esto es una pena porque pendientes a fuego pues me dan alergia si es que soy horrible y por último y por último la pulserita esta que tiene estrellitas corazón un cuadradito y bueno también la ha hecho ella tiene como una purpurina no se si se aprecia ahí en cámara una purpurina así plateada muy bonita y bueno pues esta esta chulo la pulserita y ya pues lo último ha sido ah había visto una parte pero la otra no es esta estrellita que no me ha dicho nada y pone enhorabuena Amalia has ganado yujujiji espero te guste todo un besito maria lo pone espero seguir contando siempre con tu apoyo ya sabes que tienes el mio te quiero mucho mirad me ha robado un poquito y lo he metido en el bolso pues estas son las cositas que ha hecho maria con mucho cariño y que pues que me las he ganado yo que por una vez ganó algo y bueno pues me hacía ilusión enseñarlo y bueno pues eso pues que que es súper simpática que que no entiendo alguna de las cosas que porque son de las que me has contado que tú ya sabes bueno y y nada que que me ha gustado todo mucho me ha gustado mucho la dedicatoria me ha gustado pues todo y a vosotros pues que espero que también os hayan gustado mis regalitos y que si te ha gustado el video que le des a like que lo compartas y si no estas suscrito suscrita que te suscribas que es gratis y pasate también por el canal de de marian del riconcito flow luego os dejo aquí abajo el link y ve las cosas que hace los maquillajes los tags me de dos tags me parece no ya no me de ninguno marian no no me lio y bueno pues eso veis lo que lo que ella hace y le brindáis el apoyo y nos vemos en un próximo video adios